Por lo visto, Oggi cree que proviene de una orgullosa familia de semidioses. Los murales son como álbumes de fotos para estas criaturas divinas. Por desgracia, esta regia representación del nacimiento de Oggi y su hermano mellizo Perfectus se ha visto arruinada por los problemas digestivos de Oggi. ¡Allí! Quizá podríamos cruzar con esa tabla, pero necesitaríamos subir el nivel del agua de alguna manera. Quizá podríamos cruzar con esa tabla, lo esperábamos. ¡Guau, chau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hup! ¡Hup! ¡Yop! ¡Hup! 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 ¡Oki doki! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Zarito! ¡Gracias! ¡Gracias! El único trofeo que Ogi ganó de niño fue el segundo puesto en un concurso de comer salchichas. ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Okidokid! ¡Let's-a-go! Aagat! ¡Let's-a-go! ¡Aquí estoy! ¡Me flipa! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué prisa! ¡Tenemos que ir tras ese Spark de luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo imaginar qué podría provocar que precisamente Oki abandonara una deliciosa tarta de queso! ¡Hay que estar a leer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ¡yeah! ¡Yee-haw! 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 ¿Yee-haw? ¡Yee-haw! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Cusé, aléver! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Hm! ¡Ah! 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 ¡No verse! ¡Parse otra! ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! 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 ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hee hee! ¡Toma! ¡Pasa que se en la curativa! ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos fiamos de la desconocida de Pinta Chunga, que tres héroes colaboren en el campo de batalla nos daría una gran ventaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirad! ¡Parecen portales de ascuridad! ¡Rápido destruidlos o no tardarán en a... ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ow! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Profesor Mochila, ¿qué te trae hasta fondo, Faro, otro...? ¡Ah, sí, eh! ¡Escuchad! ¡El azordijo! ¡El rey! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Durante la guerra, Ogi se quedó al cuidado de los animales Así es como un corral de pollos acabó gobernando la ciudad La gota que colmó el vaso para sus padres fue cuando Ogi estrelló el carro solar familiar en la piscina del vecino durante el banquete de boda de Perfectus ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Contadme! Era cuestión de girar las estatuas, la oveja descarriada y no me había apropiado era Ogi ¡Oh, pobre Ogi! Bueno, buena suerte ¡Yay! ¡Gracias! Los habitantes de Fondo Faro deberían comprobar referencias antes de contratar guardianes. ¿Ese trofeo suena de algo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más bien! ¡Aíto! ¡All right! ¡Oh, jeje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!